En este video te enseñaré cómo marcar como no leído en Instagram. Lo primero que deberemos hacer será asegurarnos de que la aplicación esté actualizada entrando a nuestra tienda de aplicaciones y buscando Instagram. Una vez hecho esto, abrimos la aplicación de Instagram. Vamos a los mensajes presionando arriba a la derecha y mantenemos sobre alguna de las conversaciones. Como vemos, aquí no hay ninguna opción, pero esto lo podremos solucionar de la siguiente manera. Volvemos atrás y vamos a nuestro perfil presionando abajo a la derecha. Ahora, apretamos en las tres líneas de arriba a la derecha y vamos a Configuración y privacidad. Una vez que estemos aquí, presionamos sobre la barra de búsqueda y ponemos Tipo de cuenta. Presionamos donde dice Tipo de cuenta y herramientas y ahora Cambiar a cuenta profesional. Aquí presionamos Continuar varias veces. Seleccionamos alguna de las sugerencias de categoría. Presionamos en Listo. Aquí también seleccionamos alguna opción y presionamos en Siguiente. Esta opción podemos deshabilitarla y presionar en Siguiente. Y aquí ponemos Ahora no. Cerramos. Y debemos asegurarnos de cerrar por completo la aplicación de Instagram. Ahora deberemos volver a ingresar. Ahora, si vamos a nuestros mensajes presionando arriba a la derecha, mantenemos presionado sobre alguna de las conversaciones y aparecerá la opción Marcar como no leído. Presionamos allí. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.